Música 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 Y en mi amiga ya soy más viejo, y en mi vida Y con tu vida, para hacerte feliz, que sea muy viejo Y con tu vida, que seas conmigo, real y sincera Y si por siempre serás mi amante y mi compañera Y con tu vida, que seas conmigo y amor mía, me faltará Y con tu vida, que sea muy viejo y amor mía, me faltará